Me quiero probar aquel vestidito rojo que está allá, 100%. Bueno, vamos a probarlo, sígame. ¿Qué tal? No, estupendo, estás bellísima. Viste, es que desde que vi ese vestido de año puesto, me encantó. Tenías razón. Y te voy a hacer algo, me disculpas, pero este me gusta ahora más que el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!